¿Quiénes están arriba del escenario y quiénes están abajo del escenario? ¿Quiénes están arriba del escenario? Todos estamos, los mejores profesores son los disciplinos, pero los que están arriba están evaluados por los estudiantes de la cultura, los mejores profesores que han tenido, pero vienen a enseñar lo que no se enseña en las universidades, lo que no se enseña físicamente. Pero aquí para decir a los maestros, ¿quiénes son los maestros mejor evaluados por los estudiantes? Porque no solamente tienen algo que decir con el cerebro, sino con el corazón. Por eso tenemos un diario con el cerebro. ¿Y los alumnos qué les son hoy? Los alumnos es el que ama aprender, que ama desaprender, que ama cuestionarse, que ama nutrirse y no dejar nunca de actuar. Es el ambiente que viene porque no, no entro por ser de una manera, a través de la pregunta, una idea, ¿cómo o qué ya tienes tú para transformar al material? ¿Y por último, cómo hacer que esto no se quede así? Bueno, de entrada, ADN40 y el grupo Salina son socios, son parte de esto de las zonas ideas con la UNESCO, con una iniciativa de MIT que tenemos, y lo que queremos es que ADN40 lo van a cumplir en todas partes. y todo va a estar en el domingo al año, y vamos a tener otro evento en septiembre y otro más en el día de hoy. Por lo menos. Gracias.